Los protestantes no tienen esa dicha que nosotros tenemos de, en su iglesia, tener al Emanuel, a esa persona, al Dios con nosotros. Ellos tienen un símbolo. Tienen un símbolo, no tienen la persona. Queridos hermanos, hay una diferencia entre los protestantes y la iglesia católica. La diferencia no está en algo. Que ellos tengan algo distinto a nosotros. O que nosotros tengamos algo distinto a ellos. No. No es algo, es alguien. Es una persona. Nosotros tenemos una persona que vive con nosotros, que se quedó con nosotros, que es nuestro alimento, que es nuestra vida, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios y Señor. Y está con nosotros. Es el Emanuel, Dios con nosotros. Los protestantes no tienen esa dicha que nosotros tenemos de, en su iglesia, tener al Emanuel, a esa persona, al Dios con nosotros. Ellos tienen un símbolo, tienen un símbolo, no tienen la persona. Nosotros tenemos la persona, no un símbolo. Es tan sencillo. Noten la diferencia. Una cosa es que usted se case con la foto de su esposa. Y otra cosa es que usted se case con la persona de su esposa. Noten la diferencia. La diferencia entre la iglesia católica y la secta, es que la secta tienen un símbolo de Cristo. No tienen a Cristo personal en su iglesia. No comen, no reciben a Cristo personal. Reciben un símbolo. Y nosotros recibimos a una persona. Y tenemos a una persona que ha querido quedarse en medio de nosotros. Y solo y única, y únicamente solo en la iglesia católica, se puede recibir a ese Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Porque esa única iglesia fue la que recibió la orden. Hagan eso en memoria mía. Fue la que recibió la autoridad de hacer presente al Señor en medio de su pueblo. De alimentar al pueblo de Dios con el pan vivo bajado del cielo. Solamente esa iglesia. Por tanto, las sectas no tienen a Cristo y la iglesia católica busca el ecumenismo. ¿Y saben qué es el ecumenismo? Luchar para que un día todos los cristianos del mundo entero tengan a Cristo, coman a Cristo, vivan en Cristo, no en un símbolo de Cristo. Entonces, el ecumenismo es que todos los cristianos un día, en la una y única iglesia que fundó Cristo, que tiene la autoridad de hacer presente a Cristo, todos los cristianos podamos comulgar la misma persona, la persona de Cristo que nos da vida. Y abandonar los símbolos que tienen los protestantes. Nosotros tenemos símbolos. La imagen de la Virgen es un símbolo. La imagen de los santos son símbolos. Pero no solamente tenemos símbolos, tenemos una persona, Jesucristo, en persona. Y esa es la gran diferencia. Los protestantes se quedan con el puro símbolo. Hoy voy a tratar de mostrarles por qué nosotros en la Iglesia Católica corremos la dicha más grande que puede tener un ser humano. Jesucristo, que es Dios, se quedó con nosotros en el pan. Lo comemos para tener vida eterna. Y dice la Sagrada Escritura, y le voy a mostrar que entonces los creyentes en Cristo, los discípulos de Cristo, se dividen en dos grupos. Los que no creen, sí creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Y se quedan con un símbolo. Y los que creemos en Cristo, y le creemos a Cristo, y recibimos a Cristo. los que no creen, porque les cuesta creerle a la Palabra de Dios, y los que creemos, porque hacemos un esfuerzo de creer en la Palabra de Dios, que es Espíritu y la vida. Se lo he dicho sin Biblia, voy a decírselo con Biblia. Mirenlo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 29, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 29, ojo, y lo voy a leer de la Biblia, reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Para qué? Para que el mundo entero lo sepa, también los protestantes. Si no quieren creer, por lo menos, si no quieren creer, seguimos siendo amigos. Pero para que vean que nosotros no tenemos símbolos, nosotros tenemos una persona que se llama Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. A ver. San Lucas, capítulo 24, versículo 29. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Dije, San Lucas, capítulo 24, versículo 29. Más ellos le obligaron a quedarse. No corran, despacio. Escuchen. Más ellos le obligaron a quedarse. ¿Qué hicieron con Jesús? Le obligaron a quedarse. a quedarse. O sea, aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Jesús, le obligan a Jesús a quedarse con ellos. Los discípulos le obligan a Jesús a quedarse, no simbólicamente, personalmente, le obligaron a quedarse personalmente con ellos. Diciendo, cuando lo obligaron, cuando le dijeron, quédate con los otros. ¿Por qué le obligaron? Porque le pidieron, ya no puede resistir. Pidan y se les dará. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios, lo obligamos. Le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con los otros. ¿Qué le pidieron? Simbólicamente o realmente. Miren, que realmente se quedó o no se quedó. Vean. Porque se hace tarde y el día ya declinado. Ahí viene. A ver si se quedó o no. Quédate con los otros. No, niña, no, niña, dónde va, dónde va, dónde va. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Continúe, continúe. Ahí viene. Respiren profundo, presten atención, pongan la lupa, háganle sur. Ahí viene. Entró, pues, a quedarse con ellos. ¿Qué qué? Entró, pues, a quedarse con ellos. Pregunto, ¿a qué entró? De verdad o de mentiras. ¿De verdad? ¿De verdad? Simbólicamente o personalmente. O personalmente. Ahí está la diferencia entre una secta protestante y la iglesia católica. Que la iglesia católica, personalmente, Cristo ha querido quedarse con nosotros y entró para quedarse, no simbólicamente, personalmente, personalmente. Mientras que en los protestantes, simbólicamente, se casan, los protestantes se casan con el símbolo de la mujer, con la imagen. Y no se casan con la mujer, los católicos se casan con la persona de la mujer. No con una imagen, con la persona. Le obligaron a quedarse y él entró. Repítelo. Entró, pues, a quedarse con ellos. ¿Qué es lo que no entienden? Para yo explicárselo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Para qué entienden? Entró, dice la Biblia, para quedarse con ellos. Bendito sea. ¡Qué maravilloso, señor! Eres el Emanuel. Dios con nosotros. Entró para quedarse con nosotros. No les dice nada. ¿A mí sí? Ahora, ya estamos seguros que entró para quedarse, ¿verdad que sí? Ahora nos queda ver si se quedó o si no se quedó. Y si se quedó, ¿dónde se quedó? ¿Cómo se quedó? Y ustedes podrán descubrir que se quedó como lo enseña en la Santa Madre Iglesia en la Eucaristía. Se quedó en la fracción del pan. Se quedó con nosotros. ¿Lo quieren ver? Venga. Acerque uno por aquí, acerque otro por allá. Uno por allá y uno por aquí. Entró para quedarse con ellos. Siga usted. Ay, usted está más perdido. Lucas 24 30 y ya estamos en el qué? 29. 29, 30. 30. Y aconteció para qué entró para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Aquí está la mesa. Aquí están los discípulos. Este es uno. Aquí, aquí. Como si estuviera sentado en la mesa. Al lado. Aquí. No, no, no se vea. Aquí. Mire para la mesa. Cuádrese para la mesa. Esa. Cuádrese para la mesa. Esa. Vamos a hacer la simbología. Así. El ejemplo. Y estando sentado a la mesa. Yo hago el papel de Jesús. Y ellos de los apóstoles. Estando sentado a la mesa. Tomó el pan. Aquí está el pan. Tomó el pan. Y lo bendijo. Lo bendijo. Lo partió. Lo partió. Partió el pan. Y les dio. Y le dio. Vaya agarrando ahí. 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 Y le dio. Siga. Entonces, le fueron abiertos los ojos. Entonces. Cuando le dio el pan. Entonces. Repítalo. Entonces, le fueron abiertos los ojos. le fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Y lo reconocieron. Más él. Se desapareció de su vista. Se desapareció. ¿De dónde? ¿Del lugar o de la vista? De la vista. Del lugar. No. Porque entró para quedarse con ellos. Y cuando partió el pan y se lo dio, desapareció. No del lugar. Subrayen. Desapareció de la vista. ¿Qué se hizo? ¿Se fue o se quedó? ¿Para qué entró? Para quedarse con ellos. ¿Qué se hizo? Se quedó con ellos. ¿Dónde? En el pan. Se quedó con ellos. En el pan. Entró para quedarse en la iglesia. Con los suyos. En el pan. Y cuando ellos cuentan eso, el versículo 35, ellos lo cuentan. Comenzaron a contar lo que le había pasado. Entonces, ellos contaban las cosas que le habían... No corra tanto, niña. No corra tanto. Otra vez. Entonces, ellos contaban las cosas que le habían acontecido. Ellos contaron las cosas que le habían acontecido. En el camino. En el camino. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, a ellos se les quedó en la cabeza que Jesucristo, cuando partió el pan, no se fue. Se quedó. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron que él estaba en el pan. Y fueron y contaron y dijeron cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Saben qué significa reconocer? Volver a conocer. ¿A usted no le ha pasado que de repente usted se encuentra una persona y usted dice esa persona yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto. O sea, yo la conozco, yo la conozco, pero todavía no la reconoce. Y después usted sigue hablando y de repente la persona dice, dice, ¿acuerda cuando fuimos a Estados Unidos? ya sé quién es usted. ¿Ahora qué pasó? Lo reconoció. Entonces dice la Biblia que lo reconocieron antes de morir. Ellos lo habían conocido, habían caminado con él. Pero es un muerto y resucitado. Ya ellos no lo conocían. Ahora lo van a volver a conocer. Pero ya no como antes. Ahora lo van a reconocer. Lo van a volver a conocer. ¿Dónde? En la fracción del pan. Ahí está Jesús. Por eso ustedes verán que las primeras comunidades celebraban la fracción del pan. Se reunían los cristianos, la primera comunidad cristiana, se reunían para la fracción del pan. Porque ahí fue donde Jesús se quedó con ellos en la fracción del pan. Citas. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles entonces comenzaban a celebrar la fracción del pan? Porque ahí fue donde se quedó con la iglesia. Hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Las primeras comunidades cristianas. Usted busca el cuarenta, usted busca Hechos 2, cuarenta y dos, y usted me busca Hechos 27. A ver, escuche, Hechos 2, cuarenta y dos. y perseveraban en la doctrina y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles les enseñaban y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban significa no lo hacían una vez ni dos veces sino siempre. Perseveraban siempre en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión. En la comunión unos con otros. Unos con otros. Y ahí viene, respiren profundo. Vean que ellos celebran la fracción del pan porque ahí fue donde Jesús se quedó con ellos. Pongo que hago. En el partimiento del pan. ¿En qué? En el partimiento del pan. ¿En qué? En el partimiento del pan. ¿Por qué dicen el partimiento del pan en la fracción del pan? Porque lo reconocieron al partir el pan. Porque ahí fue donde él se quedó en la iglesia no como símbolo sino como persona y los apóstoles siguen viviendo esa alegría, ese gozo de poder celebrar la fracción del pan. Versículo 46. Ahí mismo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. A ver si no corre mucho. A ver, si usted abre la boca mejor. Porque el sonido está malo. Abre mejor la boca y no corre mucho. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Todos los días entonces agarraron la costumbre de en las casas hacer la fracción del pan todos los días. Adivinen por qué. Porque ellos sabían que Jesús se había quedado en su iglesia en la fracción del pan. Y ellos querían que Jesús estuviera con ellos y querían comer el cuerpo y la sangre de Cristo todos los días. Perseveraban todos los días en la fracción del pan. Entonces ya entra la eucaristía a formar parte de la vida cristiana. Sin misa dominical no hay vida cristiana. Por eso la iglesia dice la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Es el centro porque es la persona de Cristo. Es el culmen porque no hay nadie ni nada más importante que Cristo. y así en la fracción del pan todos los días. Los protestantes dicen nosotros hacemos la cena del señor una vez a la semana una vez al mes una vez al año. ¿Qué dice la Biblia? Todos los días la fracción del pan donde Cristo se quedó no simbólicamente personalmente y ellos lo reconocieron en la fracción del pan. católicos eso lo hacían las primeras comunidades cristianas. La pregunta es ¿y será que los católicos del pleno siglo XXI tienen la misma fe de las primeras comunidades cristianas para reconocer a Cristo en la fracción del pan? Entonces ¿por qué no van a mis a los domingos? Entonces ¿por qué no comulgan? Entonces ¿por qué no le dan importancia a esa fracción del pan? Entonces ¿por qué no comen del pan con la confianza plena absoluta total de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿qué le está pasando? Se van a morir y no van a reconocer a Cristo en la fracción del pan y van a terminar metiéndose a protestantes porque nunca en la iglesia católica reconocieron a Cristo en la fracción del pan un católico que haya reconocido a Cristo en la fracción del pan jamás de lo jamás se mete a protestante jamás va a cambiar la persona de Cristo que es Dios por un mero símbolo de Cristo que tienen los protestantes hay una gran diferencia una diferencia abismal entre lo que celebran los protestantes y lo que celebramos los católicos los católicos tenemos la persona de Cristo hecho de los apóstoles capítulo 20 versículo 7 el primer día de la semana el primer día de la semana domingo vamos a ver cómo hacían los cristianos reunidos los discípulos para partir el pan para que se reunían los discípulos de Cristo porque se reunían para partir el pan porque ahí fue donde Cristo se quedó personalmente entró para quedarse con ellos y se quedó en la fracción del pan y ellos lo reconocieron y contaban como lo habían reconocido al partir el pan y ahora en adelante los cristianos celebran el partimiento del pan que Cristo que Cristo el Emmanuel Dios con nosotros está efectivamente con nosotros personalmente no simbólicamente en la fracción del pan a bárbaro cuando lo vas a creer que no está en la biblia y está en la biblia reina valera los protestantes me pueden maldecir me pueden mentar la madre me pueden mandar para el infierno pero no me pueden refutar pruebas tengo con capítulos y versículos entonces quedamos que Jesucristo se quedó en la fracción del pan y ese pan pues ya hemos visto pues si el pan significa que es el alimento que él nos da y él mismo se nos da como alimento para nosotros tener vida eterna como lo cuenta San Juan San Juan lo cuenta en el evangelio de San Juan capítulo 6 versículo versículo si no del versículo 4 en adelante para no leerlo todo por cuestiones de tiempo se acuerda la multiplicación de los panes bueno ahí vamos a ir San Juan capítulo 6 versículo ahora sí venga para acá pase para acá aquí al lado de ella uno y uno le toca a usted San Juan capítulo 6 versículo 5 ahí no creo que es el 4 el 4 4 4 4 atención ayúdenme me ayudan a escudriñar las sagradas escrituras aquí Jesucristo va a poner algo un ejemplo algo simbólico de lo que iba a ser la Eucaristía eso sí era simbólico lo que Jesús va a ser aquí la multiplicación de los panes es un símbolo de la Eucaristía de lo que Cristo iba a ser vamos a ver porque es un símbolo vean y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos que estaba cerca la Pascua y que era la Pascua la fiesta de los judíos se acuerda que se comía en la Pascua panes y levaduras pan y se comía el Cordero Pascua y llegaba la fiesta de la Pascua se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos donde se comía el pan y donde se comía el Cordero esto lo dice el Evangelio para recordar que la Eucaristía viene a reemplazar la cena de Pascua de los judíos donde nosotros comemos el pan sin levadura pero que es el cuerpo y la sangre de Cristo que es el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos escuchen se acercaba la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos mami trate de abrir la boca porque yo no lo entiendo cuando trata de modular cuando alzó Jesús los ojos así si me gusta mami cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud que fue lo que Jesús vio primero que venía a él repita y vio que había venido a él eso es lo primero pero vamos a escudriñar las escrituras paso a paso que venía a él una gran multitud él vio que venía a él una gran multitud es decir el mundo entero va siguiendo a Jesús una gran multitud sigue a Jesús dijo a Felipe uno de sus discípulos dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? le dijo a Felipe yo quiero darle de comer a toda esta gente ¿de dónde sacamos pan ven la preocupación de Jesús? darle pan a la gran multitud que lo sigue a él para alimentarlos ¿de dónde sacamos pan para darle a comer a esta gente? ¿se dan cuenta? ahora escucha lo que viene pero esto decía para probarle ¿para qué? para probarle pero esto miren miren esto miren esto lo que dice el evangelio pero esto lo hacía Jesús para probar a Felipe ¿por qué? esto es lo que me interesa ¿por qué? porque él sabía lo que había de hacer él tenía un proyecto él tenía un plan él sabía lo que iba a hacer o sea que ya Jesús trae un pensado ya lo pensó ya lo proyectó ya lo planificó sabía lo que iba a hacer con toda la gente que lo seguía él ¿cómo los iba a alimentar? él ya sabía cómo lo iba a hacer y cuando le dijo a Felipe ¿cómo hacemos para alimentar a esta gente? en la pregunta teológica ¿qué hace Dios para alimentar a su pueblo? ya Dios sabe lo que va a hacer si usted no está de acuerdo cuando usted sea Dios lo hace de otra manera pero ya Dios tiene un plan ¿cómo va a alimentar a su pueblo? Felipe respondió doscientos denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos tómate Felipe dijo doscientos denarios doscientas monedas de plata que en aquel tiempo era plata mucha plata doscientos denarios de plata no alcanza para darle un pedacito a cada uno ¿qué está diciendo teológicamente? que el pueblo de Dios no se alimenta con cosas materiales con dinero que el pueblo de Dios no va a sentir satisfecho no va a calmar el hambre y la sed espiritual que tiene con dinero con cosas materiales por mucho dinero que tenga no podrá saciar ni un poquitico el hambre que tiene espiritual teológicamente significa eso uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pasecillos aquí apareció uno aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos la pregunta la pregunta y qué es esto para tantos y qué es esto para tantos o sea que materialmente nunca va a alcanzar para llenar espiritualmente a la gente que la gente en las cosas materiales jamás va a estar satisfecha siempre habrá un hambre espiritual entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones bueno cuántos hombres eran sin contar las mujeres cinco mil pregunto era bastante un poquito y cuántas mujeres habría entonces las mujeres abundan más que los hombres si solo hombres había había cinco mil mujeres cuántas habría muchísimas más porque usted sabe que la mala hierba abunda más chándole broma no se pongan bravas mujeres una bromita para reírnos no se molestan que mexicanas bien bravas mira se molestan delicaditas es una broma olvídalo olvídalo no se molesten dice la gente y qué es esto para tanta gente había cinco mil se acuerda que Jesús hizo la multiplicación de los panes no lo vamos a leer porque usted se acuerda y cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes se lo dio a la gente el versículo 12 que dice el 12 y tomó Jesús aquellos el versículo 12 perdón y cuando se hubieron saciado dijo otra vez y cuando se hubieron saciado Jesús multiplicó los panes y se los repartió la gente y qué pasó con la gente cómo quedó la gente 200 monedas de plata no alcanzaba para llenar a la gente ni un poquitico o sea las cosas materiales no sacian la sed y el hambre espiritual del ser humano pero ya viene ahora Jesús le da multiplicar los panes símbolo de la eucaristía ahí es un símbolo y entonces la gente al comerlo quedó satisfecha todo el mundo quedó satisfecho saciado y más bien dijo a sus discípulos recoger recoger la niña no 12 versículo 12 versículo 12 versículo 12 versículo 12 versículo 12 ese no es el 12 y cuando subieron saciado y cuando fueron saciados dijo a sus discípulos dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada sobró o no sobró miren lo que es la eucaristía ese es el aumento que Dios le trae a todo lo que lo siguen a él y esa eucaristía va a hacer que el hombre quede saciado satisfecho y más bien sobre lo que con el dinero no lo podían hacer lo que con las cosas materiales no lo podían hacer por eso entonces cuando en el versículo 35 en el versículo 35 Jesús le va a decir que con la eucaristía la gente va a acudir a él con fe y ya no tendrán hambre ni más nunca tendrán sed o sea que con la eucaristía vamos a quedar satisfechos pongan cuidado Jesús les dijo yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida ahora aquello era un símbolo en la multiplicación de los panes era un símbolo para que la gente no muriera en el desierto de hambre ahora Jesús dice yo soy ese pan que calma el hambre espiritual yo soy el pan de vida ya no es un símbolo ahora es real lo que se nos va a dar yo soy el pan de vida el que a mí viene el que a mí viene se acuerda que esa gente iba a Jesús pues nosotros también vamos a Jesús el que a mí viene creyendo que él es el pan de vida nunca tendrá hambre satisfecho completamente por eso la eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana más nunca tendrá hambre pero tenemos que acercarnos con fe pongan cuidado y el que en mí cree fe fe otra vez y el que en mí cree ahí está la fe y el que en mí cree no tendrá sed jamás no tendrá sed jamás no quisieran ustedes ser saciados espiritualmente más nunca tendrá hambre más nunca tener sed pues ahí está la oferta que nos da Jesús yo soy el pan de vida el que viene a mí más nunca tendrá hambre el que cree en mí más nunca tendrá sed yo tengo que ir a Cristo pero con fe ustedes van a misa ya lo sé van a Cristo pero le falta la segunda parte tienen que ir a Cristo con fe el que a mí viene no tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá fe no tendrá sed muchos católicos están yendo a Cristo pero sin fe no creen no creen que él es el pan de vida y están haciendo entonces el papel de los judíos miren el retrato de los judíos versículo versículo cincuenta perdón cuarenta y uno el papel de los judíos el retrato de los que no creen en él de los que creen que Jesús estaba haciendo una broma el retrato del mundo que no cree Jesús en la hostia que no cree que Jesús es el pan vivo bajado del cielo el retrato de los protestantes aquí está retratado pongan cuidado versículo niña uno y uno uno y uno usted no tengo para que decirle versículo cuarenta y uno murmuraban entonces murmuraban entonces ¿qué hacían? murmuraban entonces cuando Jesús dijo que él era el pan vivo bajado del cielo el que viene a mí nunca tendrá hambre el que cree en mí nunca tendrá sed en vez de creerle a Jesús los judíos en vez de creerle comenzaron a murmurar murmuraban otra vez murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo ¿por qué murmuraban? porque él les había dicho que él era el pan del cielo están criticando contra Jesús están protestando contra Jesús están murmurando contra Jesús cuando deberían creerle a Jesús díganme eso no es exactamente lo que hacen los protestantes cuando Jesús dice yo soy el pan vivo bajado del cielo yo soy no es un símbolo yo soy el pan vivo bajado del cielo el que a mí viene más nunca tendrá hambre el que a mí viene y cree más nunca tendrá sed ¿por qué los protestantes no toman la opción de creerle a Cristo? porque toman la opción de murmurar protestar ahora comprenden por qué se le llama protestantes porque hacen lo mismo que los judíos protestan contra lo más sagrado contra la revelación plena del Nuevo Testamento donde el mismo Dios se nos revela y nos dice yo soy el pan vivo bajado del cielo el que viene y viene más nunca tendrá hambre el que en mí cree más nunca tendrá sed era para que lo creyeran pero dice la Biblia teológicamente no todos van a creer hay un grupo que va a murmurar y que nombre le pondremos matariririririrón le pondremos protestantes matariririririrón ese nombre no me gusta matariririririrón le pondremos evangélico con H con K con Z al final mataririririririrón ¿por qué los llamamos evangélicos? porque ellos no son evangélicos porque el evangélico cree en el evangelio que dice Cristo es el pan vivo bajado del cielo y el evangélico que no cree en el evangelio que murmura dice no eso es mentira es un mero símbolo por eso se llama evangélico con H con K con Z al final no son evangélicos porque los evangélicos somos nosotros que creemos así en el evangelio de Cristo murmuraban los discípulos porque Jesús les había dicho yo soy el pan vivo bajado del cielo en vez de creerlo criticaban el discurso de Jesús por eso a mí no se me da nada que ahorita los protestantes me están criticando cuando tenemos en YouTube ahorita en vivo dos mil setecientos de esos dos mil setecientos pongan que se te siento sean protestantes y están murmurando y están criticando y en Facebook Facebook padre padre Toro enseña 120 ahí aparecen esos que están criticando también como los judíos en vez de creer yo no me molesto critiquen todo lo que sea si los judíos criticaron a Cristo porque dijo yo soy el pan vivo bajado del cielo no me van a criticar a mí los protestantes porque digo que Cristo es el pan vivo bajado del cielo yo estoy repitiendo lo mismo que Cristo él dijo yo soy el pan vivo bajado del cielo la iglesia católica enseña Cristo es el pan vivo bajado del cielo el padre el padre Toro enseña Cristo es el pan vivo bajado del cielo y los protestantes se activan en los mensajes diciendo eso es mentira eso es invento de los curas invento del papa nosotros somos evangélicos ustedes evangélicos no tienen nada no creen en el evangelio les estoy dando pruebas si creen que es mentira apelen por la biblia mátense por sus propios ojos y le estoy leyendo la biblia reina valera la de los protestantes aunque le quitaron sabiduría para decirle jaque mate está en la biblia no me pueden decir que no si quieren mientenme la madre mándenme para el infierno llámenme hijo del diablo pregúnteme si me importa pero a alguien les tiene que cantar la verdad y alguien les tiene que predicar el evangelio a toda criatura también a los protestantes murmuraron y cuando Jesús ve que murmuran murmuran contra él entonces Jesús no conforme con eso les viene a decir que ya estaba escrito en la biblia que serían enseñados por Dios es cuando es la única cita donde Jesús dice que él es Dios así así en la otra parte la biblia dice que Jesús es Dios pero del labio de él aquí en el versículo 45 le dice a los que están criticando le dice ya estaba escrito serán todos enseñados por Dios y quien era el que estaba enseñando Jesús el que está diciendo que el que está enseñando él es Dios y que los judíos no están murmurando y criticando contra un hombre sino contra el mismo Dios vea el versículo 45 escrito está escrito está en los profetas en los profetas y serán todos enseñados por Dios porque los católicos creemos que él es el pan vivo bajado del cielo y que come ese pan vivrá para siempre y es su carne porque fuimos enseñados por Dios y Dios y Dios no miente a él no engaña a diferencia de los protestantes que cuando dicen que es un mero símbolo ¿quién lo enseñó? no lo digas Satanás pero no Dios porque Dios enseñó que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y que coma ese pan más nunca tendrá hambre y más nunca tendrá sed y le dijo a los que estaban criticando versículo 47 si han sido enseñados por Dios ¿qué es lo que tenemos que hacer? versículo 47 a ver a ver uno y uno ustedes están perdidos a ver uno y uno versículo 47 en el 45 ¿por qué murmuran? ya estaba escrito que ustedes iban a ser enseñados por Dios en el 47 si van a ser enseñados por Dios ¿qué tenemos que hacer? de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna si Jesús es Dios y nos está enseñando ¿qué tenemos que hacer? creer creer ¿por qué le dios? tengo que creer ¿y qué es lo que tengo que creer? paso al versículo 51 ¿qué es lo que tengo que creer? de cierto de cierto os digo como el de Dios no nos miente es verdad de cierto de cierto os digo el que cree en mí el que cree en mí tiene vida eterna no niña no niña esto está más perdida versículo 51 yo soy el pan vivo ¿qué es lo que tenemos que creer? yo soy el pan vivo ¿qué es lo que tenemos que creer? yo soy el pan vivo lo que creemos los católicos lo que creemos los católicos o no que Jesús es el pan vivo porque lo enseñó el papa no porque lo enseñó el obispo no porque lo dicen los curas no porque el mismo Dios en persona lo enseñó yo soy el pan vivo que descendió del cielo ellos estaban criticando por eso porque les había dicho y él se lo vuelve a restregar yo soy el pan vivo aunque ustedes digan que no si alguno comiere de este pan vivirá para siempre ¿qué le está diciendo? ustedes por no creer ustedes por criticar se están perdiendo de vivir para siempre critiquen protesten pero se están perdiendo la vida eterna lo criticaron porque Jesús había dicho que él era el pan vivo bajado del cielo y Jesús retoma y dice yo soy Dios y le estoy enseñando tienen que creer yo soy el pan vivo bajado del cielo se lo restrego de nuevo y el que creer y el que coma ese pan vivirá para siempre y le agregó teológicamente algo más lo que la iglesia católica enseña de la eucaristía agregó y el pan que yo les daré y el pan que yo les daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo y el pan que yo daré es mi carne es la eucaristía el cuerpo de cristo porque porque él entró para quedarse con ellos y en la fracción del pan se quedó porque es el pan porque en la noche en que iba a ser entregado tomó pan lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo por eso es su carne por eso porque lo dijo esto es mi carne esta es mi sangre y el pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo cuando Jesús dijo eso ahora sí creyeron los judíos ahora sí creyeron ahora sí dijeron bueno 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 está bien si es Dios y si tenemos que creer y si es verdad que es el pan vivo bajado del cielo para tener vida me rindo señor me rindo doblo la rodilla ante ti ahora sí creo versículo 52 qué pasó qué pasó con los judíos cuán qué fue lo que Jesús le dijo se acuerda cuál fue la primera pelea porque Jesús había dicho que él era el pan vivo bajado de él ahora le agregó yo soy el pan vivo bajado del cielo y el pan que yo daré en mi carne le agregó un poquito más y entonces los judíos al escucharlo vamos a ver qué hicieron creyeron o se metieron a protestantes vamos a ver entonces los judíos no corran niña no corran entonces los judíos contendían peleaban protestaban entre sí diciendo entre sí diciendo no saben los protestantes que ya estaba el retrato vivo de los protestantes en Juan 6 52 en la persona de los judíos que en vez de creerle a Jesús que es Dios y está enseñando y que necesitamos fe para ser salvos y en vez de creer que él es el pan vivo bajado del cielo y que ese pan es su carne comenzaron a criticar se da cuenta que los protestantes caen en el mismo pecado de los judíos se creen más papistas que el papa se creen más cristianos que Cristo lo ven o no lo ven es un problema Jesús se enfrenta con los protestantes de su tiempo como lo hace el padre toro con los protestantes de mi tiempo o no con el mismo problema aquellos decían no eso no puede ser de verdad simbólicamente sí pero que éste diga que tenemos que comer su carne ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? está loco es ahí cuando la iglesia católica dice ¿de qué bando me voy? tengo que estar en algún bando me meto a protestante y digo que eso no es verdad que eso no es el pan vivo bajo del cielo que ese pan es una oblea que ese no es su carne que eso es un símbolo y con eso me quedo tranquilo o asumo con fe que Jesucristo es Dios y que Él nos enseña y yo tengo que creer en su palabra y que si Él dijo agarró pan y dijo esto es mi cuerpo ese es su cuerpo y si Él dijo yo soy el pan vivo bajo del cielo Él es el pan vivo bajo del cielo y el pan que yo daré en mi carne esa es su carne entonces la iglesia católica lo cree y lo enseña y por eso estamos en el congreso eucarístico volviendo a enseñar lo mismo que Cristo enseñó hace dos mil años a sus discípulos y nos vamos a encontrar con el mismo problema gente que no cree y en vez de creer protestan ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? saben que es lo más lindo saben que es lo más lindo que Jesucristo nos mostró que iban a venir los protestantes a protestar que eso no era la carne de Cristo y que ese pan no era un pan bajado del cielo que eso era un verosímulo y Jesús ante esa realidad ¿qué dijo? versículo 55 ah no estamos en el 53 perdón 53 que le digo eso a los judíos entonces le dijo hay dos bandos los que no comen porque no creen no comen la carne del hombre porque protestan y los que sí comen y eso dice no le voy a poner un revólver en el pecho para que me crean pero si les aseguro que el que no coma la carne del hijo del hombre y no beba su sangre no tendrá vida en ustedes y les aseguro que el que coma la carne del hijo del hombre y no beba su sangre y tendrá vida eterna y yo lo reúnen en el último día no los obligó a creer no les puso una pistola en el pecho los dejó libres pero le dio la opción de ser católicos o de ser protestantes y usted escoge la opción que le dé la gana no han visto mucho católicos meterse a protestantes tomaron la opción esa pero cuando lo criticaron que dijo Jesús Jesús les dijo de cierto de cierto digo no es un símbolo es verdad y como Dios se lo digo dice Jesús de cierto de cierto digo si no coméis la carne del hijo del hombre si usted se va a una secta protestante donde no creen en el pan vivo bajado del cielo y no creen que es la carne de Cristo si no comen la carne del hijo del hombre porque el pastor le dijo que eso era un símbolo si no comen la carne del hijo del hombre porque un tonto que se llamó profeta apóstol evangelista le dijo que eso era un mero símbolo que pasa otra vez si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros que es lo que no entienden pueblo cristiano católico y protestante que me escucha que es lo que no entienden repítalo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros creen o no creen ese problema de ustedes si ustedes no creen ese problema de ustedes pregúnteme si me importa yo no vine aquí para que ustedes me crean yo vine aquí para mostrarles lo que hay que creer pero no lo puedo obligar puesto que Cristo no obligó a los judíos a creer solo le digo lo mismo que dijo Cristo que dijo Cristo el que se meta protestante o que sea católico pero que no comulgue que no coma la carne del hijo del hombre no un símbolo la carne del hijo del hombre y no beba su sangre no tendrá vida aunque sea pastor evangelista profeta a mí que me importa Jesús dijo que no tendrá vida y ahora el que le cree a Cristo porque Dios y no miente escuchen el que come mi carne el católico que cree que Cristo es el pan vivo bajado del cielo y que ese pan es su carne y en vez de criticar se la come y bebe mi sangre y bebe su sangre atención atención para que le duela a los protestantes tiene vida eterna para que le duela a los protestantes y yo le resucitaré en el día postrero tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero entonces los católicos somos tontos porque creemos que en ese pan está el cuerpo de Cristo no somos creyentes somos creyentes y le creemos y le creemos a Cristo y anhelamos y esperamos tener vida eterna por eso la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana lo maximito y hay la diferencia entre la iglesia católica y los protestantes que la iglesia católica tiene la persona de Cristo su cuerpo su sangre su alma su divinidad y se lo puede comer para tener vida eterna y los protestantes tienen un mero símbolo qué desgracia más grande cómo el diablo les ha destruido la fe porque esos protestantes eran católicos los mexicanos la mayoría son católicos la virgen la virgen de qué guadalupe y eran guadalupanos y ahora son protestantes qué caché qué lujo qué elegancia pero no solamente eso cuando Jesús terminó de decir eso terminó de decir eso yo soy el pan vivo bajado del cielo que come este pan vivirá para siempre el pan que yo haré en mi carne y la haré para la vida del mundo ah falta un pedacito falta un pedacito muy importante falta un pedacito que viene porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida no digan que es un símbolo no digan que es un símbolo prohibido decir que es un símbolo mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida qué es lo que no entienden porque el diablo le mete a los protestantes que es un símbolo cuando Cristo dice mi carne otra vez porque mi carne es verdadera comida otra vez porque mi carne es verdadera comida y el diablo le hace creer a los protestantes que es un símbolo pero Jesús dice porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida ahí los católicos teológicamente leemos que eso no es un símbolo que es real que estamos ante la presencia viva de una persona Jesucristo y ahí la diferencia entre ser católico y ser protestante porque los católicos tenemos la persona de Cristo y lo recibimos para tener vida eterna y los protestantes se quedan con un mero símbolo a Petronilo le patina Coco le patina Coco le patina